Vamos a hablar de algunos juegos aztecas. Así que nos vamos, nos ubicamos en Tenochtitlán y empezamos por el patoli. El patoli era un juego en que podían intervenir dos o cuatro personas sentadas en unas esterillas. También podía sentarse en otra parte, me imagino yo, pero bueno. La verdad es que era una especie de juego de la boca. En la boca se utilizaba un tablero que se dividía en casillas y unos porotos. Y el objetivo no era muy sofisticado, había que desplazarse por el tablero hasta regresar al punto inicial. Había unos dados que garantizaban... No garantizaban nada los dados, está muy mal utilizado el verbo garantizar. Unos dados que indicaban el número de casilleros que debía uno avanzar. Como en muchos casos, la inocencia del juego era contrarrestada por el volumen de las apuestas. Si bien se mira, el 7 y medio es un juego bastante pavo también. Pero, ni hablar del monte. Ya, no. No ya del monte creo, sino del otro, del monte ese. El común. La vuelta común. La vuelta a la carta, de la que gana la carta más alta. Es un juego muy inocente, está al alcance de cualquier 5 o 5 años. Pero claro, usted juega por 500 mangos, el montoncito, y ya aquella inocencia se convierte en algo tremendo. De modo que a lo mejor no es la complejidad lo que más nos estimula de los juegos, sino la diferencia que hay entre ganar y perder. Bien. El único interés entonces del patoli era lo que se jugaba. Se sabe, por ejemplo, que Moctezuma y Hernán Cortés lo jugaron mientras el emperador era prisionero. Y cuenta Bernal Díaz que apostaron unas onzas de oro, y parece que mientras jugaban cada uno disponía de un contador. Pedro de Alvarado llevaba las cuentas de Cortés y era el encargado de anotar los puntos. Y en un momento de la partida, Moctezuma observó que Alvarado había anotado más puntos de los ganados por su rival, y dijo con gran delicadeza, Señor, se me hace mal. Y Cortés, este, que descubrió que efectivamente su, su contador estaba haciendo ixosod, o sea, trampas, pidió disculpas y alejó a Alvarado de su lado por un momento, para que fuera a ser otra clase de trampas. Este juego también, el patoli, si usted quería, podía ofrecer un significado esotérico, dado que el tablero estaba dividido en 52 casillas que coincidían con el mismo número de años que daban forma al ciclo solar, aquellos famosos ciclos solares que utilizaban los sacerdotes astrólogos encargados de interpretar el horóscopo azteca. De estos ciclos ya hemos hablado. Las salidas de caza también se volvían asuntos lúdicos, puesto que aquel que había atrapado un venado, un coyote, tenía su premio. Era el honor de ser recibido por el mismo emperador y compartir con él un banquete. Las competencias de caza se hacían en la zona de Zacatepetl. Si vos cazabas un venado o un coyote, el emperador te recibía. Lo cual nos hace conjeturar que habría muy pocos coyotes y pocos venados, toda vez que el emperador no iba a estar recibiendo centenares y miles de cazadores afortunados. Entre los aztecas se jugaba también al palo enjabonado, si me permiten la expresión. Para verificar este juego se disponían varios postes de la misma altura en forma consecutiva. A unos 15 metros de alto, así que era un palo considerable, no era un palo cualquiera, había una plataforma circular y hasta allí debía subir el audaz y cuando conseguía hacerlo marcaba su triunfo tocando un tambor que con toda astucia había sido colocado en la plataforma. Así que... Salvo el primero que subía, que ya llevaba el tambor consigo, calculo yo. Claro, así lo puso yo. El carácter enjabonado de estos palos no me consta y me parece más bien un agregado posterior. Probablemente fueran palos, ya que... no sé cómo se le harían los aztecas, pero el uso de jabones, detergentes y productos de la famada marca Rinso no me parece que figuraran. Los aztecas practicaban algunos juegos con gran violencia. Uno de ellos era el tlachtli, o la pelota, para decirlo de otra manera. Tenemos nuevos detalles al respecto, ya que hemos hablado alguna vez del tlachtli. Este juego fue tomado inicialmente como mero deporte, pero la llegada de los conquistadores fue convertido en todo un ritual. Se sabe que lo empezaron a jugar los toltecas en épocas muy tempranas. El tlachtli se jugaba en un campo con forma de I mayúscula o minúscula. En los lados había unas gradas con asientos escalonados, como suele ocurrir con las gradas, para los espectadores, naturalmente. Bueno, sería que los espectadores se ubicaran en el campo de pelota y los jugadores en las gradas. En el centro de una de las paredes se encontraba un agujero. Un agujero y el objetivo era más o menos obvio. Había que conseguir que la pelota se metiera en el agujero. Y había que conseguirlo una vez sola porque la entrada de la pelota en el agujero significaba el fin del partido. Así que todos los partidos terminaban 1 a 0. Ahora bien, no se podía usar las manos para empujar la pelota. Los equipos a veces estaban tardes enteras hasta que alguno la embocara. Calcule, si sea difícil ir con la mano embocar una pelota con cualquier parte del cuerpo que no sea la mano es muy difícil y cuando el agujero es chico ni le cuento. La pelota estaba hecha por varias capas de hule. El hule es muy, muy presionado y esto le daba una gran dureza y consistencia a la pelota aunque desde luego mucho menor que si fuese de piedra. A los jugadores se les permitía golpearla, me refiero a la pelota, con los pies, con las caderas y los codos como ya hemos dicho pero nunca con las manos como también ya hemos dicho. Esto es lo que se llama una redundancia. Todos ellos, todos los jugadores, ¿no? Iban bien protegidos con petos, rodilleras, mentoneras, mentoneras prócer para cuidar el mentón. Eran de cuero las mentoneras y medias máscaras que les protegían las mejillas. Les estaba permitido reempujarse y golpearse de cualquier manera. Era un juego muy violento. Lo cierto es que tan violento que a pesar de ir tan protegidos algunos jugadores recibían golpes tan terribles que se desplomaban en el suelo entre espamos de muerte. Vamos, que se morían para decirlo de una vez. Una vez finalizada la competencia casi todos los participantes debían ponerse en manos de los sacerdotes médicos con el fin de que les extrajeran la sangre acumulada en las caderas y en otras partes del cuerpo. Estaban llenos de moretones los tipos, ¿no? En el momento en que el juego se ritualizó y se llevó a los templos se impusieron ciertas normas y en muchos casos los perdedores pasaron a ser víctimas de los sacrificios humanos. perdías el partido y te metían ahí un cuchillazo de obsidiana y ahí pasabas a ser un aporte al jugo al combustible que el universo utilizaba para funcionar. Algunos historiadores han dicho que esa misma suerte la corrían muchas veces los ganadores también. Cuando necesitábamos muchas víctimas primero justiciábamos a los perdedores por haber perdido y luego a los ganadores para que aprendieran a no ser soberbios. De todos modos esto es un chiste porque debo aclararlo no había ninguna razón para decir no era después de todo una pena el ser víctima. En realidad la víctima estaba muy jerarquizada entre los aztecas y justamente por eso como la ofrenda de corazones a los dioses debía ser de lo más selecto se utilizaba a los jugadores del Tlatchley que eran verdaderos héroes no cualquier gente más si ganaban calcula usted. Bien vamos a contar para terminar una historia sobre este juego sobre el Tlatchley o pelota o pelota quiere decir que también se le puede llamar pelota no o pelota en el sentido de o monte o campo río o secreto seguro deleitoso de Fray Luis de León no es que se le puede decir a este jugador Tlatchley o bien pelota no o bien o bien querido o bien guardado secreto no o bien o en caso de que a usted no le guste el nombre Tlatchley que produce algunos inconvenientes en la relación lingua-dental usted le puede decir pelota es un juego es un nombre un vocablo mucho más sonoro pero también equivoco porque o pelota con o sin H puede estar referido al juego o también a otros significados del vocablo pelota porque que pueden ir desde desnudez hasta grado de recepción ante las insinuaciones afectivas que una persona viniere a depararnos bien superadas estas estas aclaraciones indispensables para la buena marcha del programa y para la intelección del mismo contemos esta historia un equipo en el que participaba el emperador Aksa Iacatu que era nada menos que el hijo de Moctezuma pero de Moctezuma primero se enfrentó una vez el equipo insisto de Aksa Iacatu al equipo del señor de Xochimilco en este juego del Tlachtili o Perota en un momento de máximo entusiasmo el emperador Aksa Iacatu se atrevió a apostar todo el usufructo de sus rutas comerciales en contra del magnífico jardín que poseía su contrincante de Xochimilco le dijo oh Xochimilco esta vez se lo dijo con H te apuesto el usufructo de todas mis rutas comerciales contra el magnífico jardín que posees a que ganamos muy bien el señor de Xochimilco aceptó y no solo aceptó sino que también embocó y ganó el juego de Pelota de Tlachtili o Pelota en ese momento el 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 emperador Aksa Iacatu meditó me dieron ustedes debió haber meditado antes bueno pero cuando vio que el señor de Xochimilco invocaba meditó y resolvió que si sería el usufructo de sus rutas iba a causar un daño enorme a su pueblo así que resolvió no pagar la apuesta a la mañana siguiente armó una fiesta para hacer entrega del premio al señor de Xochimilco que se presentó naturalmente alegre desprevenido con el aire de los que han embocado le pusieron le pusieron al señor de Xochimilco un collar de flores que era como un trofeo y aprovechando la situación del collar es decir alrededor del cogote lo estrangularon con lo cual evitaron el pago de la apuesta mal haría yo habrá dicho el emperador Aksa Iacatu en pagarle una apuesta a un muerto y entonces se quedó con el usufructo de sus rutas la historia está llena de malos perdedores como ustedes bien saben aquí hay que dedicar esta recorrida por los juegos de los aztecas el inocente Patoli y el terrible Tlaxli punto no sé bueno y también las salidas de caza que eran un juego y el palo enjabonado no olvidemos del palo enjabonado con un tambor en la punta o del palo solo un palo de 15 metros aunque no esté enjabonado es difícil de escalar si usted lo enjabona ya se torna imposible bien hemos manifestado nuestras dudas históricas acerca de el uso de jabón en los palos y incluso en el cuerpo de los de los aztecas dedicamos a nuestros amigos aztecas esta charla y contamos que hemos ido a la discoteca para ver de para tratar de encontrar un disco que ilustrara o el Tlaxli o alguno de los otros juegos finalmente encontramos una canción que se llama triunfo de los vencidos que algo debe tener que ver con el emperador Axayacatu la canta Alfredo Zitarrosa adelante don Alfredo con el de los de los de los de los de los ¡Gracias!